La noche se agita, se escucha un tambor de abuelta Baila los perros, la luna vinila del suelo que ven que le coa Esta forma lo repita, ya la ceremonia va a empezar Esta noche madre normal, nunca los pego bailar Baila los perros, la luna vinila del suelo que ven que le coca Esta noche madre normal, nunca los pego bailar La luna vinila del suelo que ven que le coca ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!